Ayer la vi por la calle Vieras que peor se siente Ayer la vi por la calle Vieras que peor se siente Después te fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Empieza a regresar conmigo Y en volver y que ni lo pienses Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho vivarla Mejor te di media vuelta Tal vez pudiera perdonarla Grata Grata Ayer pasó por mi casa Te detenirá la mano Te detenirá la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que no soy hombre malo Después que cures tu herida Después que cures tu herida Luego te debas al diablo Ayer la di por la calle Andaba toda golpeada Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho vivarla Mejor me di media vuelta Tal vez pudiera perdonarla Para 말고 para con tanto Y entre mi pecho vivceans Y entre mi pecho viv Fiona Ex LEGENCIA Doña Y entre mi pecho viv causal